Yo pertenezco a ese enorme grupo de personas que está interesada en los sentimientos, en el amor, en el odio, en las relaciones de pareja, en la amistad y todo ese tipo de cosas. Entonces justo se me junta el psicoanálisis con esta vocación y es muy normal que tenga muchos artículos escritos y publicados sobre este tema. Este va a ser uno más. En este caso a lo que me refiero es a lo siguiente. Ustedes deben de haber sentido decir o comentar que a los hombres maduros les gustan las jovencitas a tal punto que puede llegar a divorciarse de su esposa para irse con una mujer más joven. Muy bien, esto se cree pero así. Uno pondría las manos en el fuego porque esto es una verdad incontrovertible. Bueno, no sé si es tan así. Yo me inclinaría a pensar de que no es así porque tengo otra visión de lo que pasa. Lo que pasa, según mi creencia, es que un varón que ya está en edad de reproducirse, de casarse, digamos 18, 20, 22 años, es captado por la primera mujer que se cruza en su vida y que gusta de él. Esa mujer, si está en una actitud reproductiva porque sus hormonas le dicen, nena, tenés que tener hijos, eso dice sus hormonas, a lo cual se agrega a su mamá, lo más probable que también haga alianza con las hormonas de la niña. Dice aquel, fulano, me gusta fulano. Bueno, allá van y de alguna manera con todas esas cosas raras que hace nuestra cultura, noviazgo, casamiento, viaje de boda, cosas por el estilo. El hecho es que esta chica se casa con el muchacho que le gustaba para padres de sus hijos y todos muy felices. Tienen los hijos, bueno, terminan teniendo dos, tres, lo que fueran dentro de lo que es el proyecto fecundador de esta jovencita. Yo diría que es ella la que determina cuando se cierra la fábrica. Muy bien, está, tiene la cantidad de hijos que quiere la jovencita y también su mamá porque ella opina y tiene importancia en lo que opina y el señor queda ahí un poco desocupado. Prácticamente lo mandan al seguro de paro porque alcanzá, me anda, trae y lleva y tenemos que ir hasta tal lugar, nos lleva. El señor empieza a perder un poco de prestigio porque ya no hace falta él. No hace falta. O sea, sigue siendo necesario pero para tareas absolutamente secundarias y auxiliares que no tienen nada que ver con aquel protagonismo de príncipe que lo querían para padres de sus hijos. Entonces al señor este, este jovencito que podríamos decir tiene 25, 26 años, sabiéndose popularmente que es fértil, este dato es importante, sabiéndose que es fuerte y porque mirá los hijos que tuvo con la esposa. Otra jovencita que anda por ahí dice, me gustaría fulano. Y sin darse cuenta porque no hay ninguna intencionalidad elevosa, esta chica que está en edad de reproducirse porque sus hormonas la compelen a tener hijos, lo mira, lo seduce, lo atrae y, oh casualidad, una que medio que ya lo abandonó porque no le da mucha importancia y la otra que lo convoca con el mismo protagonismo de aquella y así sucesivamente el señor pasa a los 30, se divorcia y se casa de vuelta, a los 35 igual, a los 40 igual y cuando queremos acordar vemos que un señor de 50 años es convocado por una chica de 20, 25. No es que a él le gusten, lo que pasa es que el ciclo de la vida hace que las mujeres busquen personas, varones, que les gusten pero que también sean fértil. Los que la tienen certificada por los hechos son buenos candidatos, no es que ellos las busquen, esta es otra historia.